...gay, representa muchas marcas, o sea, la voz que tiene ahora no es la misma que tenía antes. Y la sociedad tampoco. Exactamente, la sociedad también ha cambiado. Ha cambiado mucho y hay muchas cosas ya demasiado sensibles y demasiado cuidadas, entonces también era otra época. ¿Les parece si le... Vamos a leer que Maca publicó justamente en sus redes sociales, ahí está y dice... Hace años definitivamente fui parte del problema en redes sociales, siendo un troll más. Un buen momento para reflexionar cómo se puede decir algo sin pensar en las implicaciones que puede tener. Como dijo Humberto Eco, las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas. Y eso fui. Desde aquí te ofrezco una sincera disculpa por lo ocurrido hace años que está muy lejos de lo que soy y lo que pienso en el 2022. Un abrazo, Maca Carriedo. Y la verdad es que en eso concuerdo, no somos lo que fuimos hace 10 años o incluso hace 5 años o también incluso hace el año pasado. Una persona de verdad puede transformarse y puede también cambiar sus pensamientos, decir, ¿sabes qué? No me gustaba lo que era y puedo ser mejor hoy. Todo, son muchísimas cosas. Como decía, la verdad que muy atinado la maestra, empezando por nuestra sociedad, ¿no? Que ahora pues sí ponemos más cuidado en ese tipo de cosas, en las palabras que vamos a usar para referirnos a alguien. Sí, claro. De qué sí está padre hablar, pero no utilizarlo en contra de esa persona, me explico. Entonces, pues también tiene valor salir y decir, oye, pues sí, la embarré. Fui una idiota, ella solita lo dijo. Y te pido una disculpa, así es que bien por Maca. Y que esto sirva de ejemplo para todos los haters, que uno tiene en poquito, en grande, o sea, y lo impresionante, digo, a mí cuando me toca ver comentarios así de odio, con grosería y todo, con saña, entras a su perfil y tienen familia y tienen hijos y que es la tía consentida de no sé quién y dices, ¿es en serio que esta señora, que es la tía consentida de fulana de tal? O es cierto que este señor que tiene tres hijos son capaces de decir tal cosa, que nos sirva de ejemplo, hay que ser congruentes. Lo que no eres capaz de decir de frente, no lo hagas por redes sociales en un acto con una foto ahí de Winnie Pooh. Que además se vale que las cosas no te gusten, ¿no? Claro, no puedes admitir tu opinión. Lo que siempre les digo, oigan, a nosotros también, la neta, sí nos encanta el chisme, porque nos encanta igual que usted, igual que a todo el mundo. Exacto, pero se trata de chismear sabroso, no de ser destructivo, ni de ser sañoso, ni de ser exactamente, o sea, vamos a chismear, vamos a chismear sabroso, pero sin lastimar. Sí, hay una frase que me encanta, que dice, el que es feliz no tiene tiempo de criticar a los demás, y es cierto, o sea, lo demuestras tanto en tus redes sociales como en tu vida personal, o sea, te la pasas de verdad haciendo y ocupándote de ti y de tu familia y nada más. Ah, pero la chisme es la chismamana, ¿eh? No, yo sé.